VIRTUALIZACIÓN Vamos ahora Ustedes pueden ir a trabajar con vuestro ordenador Os lo cargáis ¿Por qué? ¿Y ahora qué? Porque está... Vamos a tocar cosas delicadas, vamos a instalar Vamos a hacer un montón de cosas Y nos lo cargamos ¿Qué hacemos? ¿Dónde está la moneda? La creamos Mientras que... No Utilizamos un programa Vamos a... Una Máquina Virtual ¿Dónde está la moneda? ¿Dónde está la moneda? Máquina virtual ¿Dónde está la moneda? ¿Dónde está la moneda? ¿Dónde está la moneda? Es un programa que te permite Crear ordenadores dentro de tu ordenador De verdad Real ¿Dónde está la moneda? ¿Dónde está la moneda? ¿Dónde está la moneda? Pues tú dentro... Le instala... Si quieres... El mundo XP ¿Qué lo conoces hoy? Quizás... Le he puesto la limón... Le he puesto la ion... Es un agrativo de... De ajo... Le he puesto la... Y aceto las pruebas que quieras... ¿Qué? Que me lo cargue... Bien... Y después de todas las pruebas que me da la gana, que ni los cargo, igual. Que me lo puedo cargar toda la potencia que quiera porque es virtual. Instalo, resisto, me lo cargo, logro instalar. Y no lo puedes ir al final. No. Bueno, entonces tenemos la pinta de esto. ¿Qué pasa? Que los ordenadores están limitados y consumen un montón de recursos. ¿Vale? Por eso lo han empezado en el mundo. Y le vamos a dedicar veinte gigas de disco duro, por ejemplo. Y un giga de radio, por ejemplo. ¿Es que vas a tomar? Si yo no voy a instalarlo, es que no estaba ahí. ¿Es que vas a tomar en disco duro? ¿Vas a hacerla en? Depende de si se hace en un momento. Yo prefiero que estara todo. Pero esto se lo llaman maquinos virtuales. Se las voy a cargar, lo hacemos lo que se le da. ¿Qué programa vamos a usar? En los cuatro. Sechamos. Vamos a empezar con el oracle. El oracle de disco duro. Me lo voy a hacer primero. Entonces, vamos a empezar con el oracle de disco duro. y va confiando en un alegado y ya, y lo vamos a hacer y lo voy a hacer primero